En nuestra serie de videos sobre depresión hemos incluido por supuesto a los menores de edad, a los niños, aprovechando este trabajo tan importante de la doctora Anderson, publicado en el 2009, donde se demuestra que los niños incluso a nivel preescolar pueden padecer de depresión. Durante mucho tiempo se pensó que los niños viven en un paraíso y que no existía este tipo de problemas en los menores. Sin embargo los síntomas son muy claros, los niños generalmente tienden a ser irritables, a tener mal humor, a tener problemas de conducta, a tener pensamientos de tristeza, de desesperanza, tienden a aislarse, a no querer salir con sus amigos, a aislarse dentro de su propia familia. Son muy sensibles al rechazo y algunas veces empiezan a perder peso o a ganar peso de una manera que no podemos explicar. Otro de los síntomas básicos es el insomnio que a veces pasa percibido por los padres, porque los niños se quedan acostados en la cama durante horas sin hacer ninguna actividad y entonces los padres están dormidos, no se dan cuenta que el niño no durmió suficientemente durante la noche y esto va a tener consecuencias durante el día. Van a tener problemas para moverse, van a tener dificultades con su fuerza, van a tener fatiga y muchos de ellos se quejarán físicamente de dolor de estómago, de cefalea, no querrán ir a la escuela precisamente porque tienen estos síntomas. Otra de las cosas importantes es el pensamiento. Empiezan a tener dificultades para concentrarse, tienen pensamientos de desesperanza, sentimientos de culpa y por supuesto algunas ocasiones ideas de quererse morir. Otro de los síntomas básicos son también los síntomas no verbales. Son niños generalmente que se contestan con monosílabos, con gruñidos, son niños que caminan lentamente, que hablan despacio, que tienen su carita de alguna manera triste y también es una cosa muy importante el que ellos tienen distorsión de la realidad. Frecuentemente ellos se sienten tontos o se sienten feos y a veces pasan largos periodos de su infancia, hasta la adolescencia, hasta que se enteran de que pueden pasar sus clases o que son reclamados eróticamente por otros compañeros. Entonces de alguna manera se empiezan a dar cuenta que no son feos o que no han sido tontos, pero ellos han vivido con esa experiencia, con esa idea durante mucho tiempo. Eso es muy importante en los antecedentes familiares. Si sabemos que el padre ha tenido depresión, es muy probable que los niños empiecen a tener depresión, incluso un poco más tempranamente, porque sabemos que en los problemas depresivos existe una tendencia genética muy importante. La conducta suicida. Siempre tenemos que tener precaución con esta situación. Por fortuna es poco frecuente antes de los 12 años y cuando pasan de ese momento hay que tener cuidado porque tienden a ser a veces muy impulsivos, tienden a actuar a veces sin pensar y sobre todo en aquellos casos en los que la depresión viene junto con antecedentes de violencia familiar importante. Algunos trastornos de los niños, ¿verdad?, que no son estrictamente depresivos, van a poner depresión. Por ejemplo, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de atención e hiperactividad, que en algún momento hacen que estos niños tengan más rendimiento escolar, que tengan presiones académicas, presiones familiares para rendir mejor, y eso los pone tristes. Cuando vemos a un niño que está triste, siempre debemos preguntarnos, ¿no será el primer episodio depresivo de una enfermedad bipolar? Y para eso debemos preguntarnos si en la familia no hay antecedentes de otras personas que hayan tenido este trastorno, porque entonces a lo mejor no estamos ante un problema depresivo o ante un problema de trastorno de atención e hiperactividad, sino que estamos ante un paciente bipolar que debe tratarse de manera diferente, aunque sabemos que el diagnóstico no es fácil. Durante algunos años, principalmente en el 2004, hubo una gran conmoción porque se decía que los antidepresivos podrían provocar un aumento en el pensamiento suicida. Entonces la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó la fluoxetina, que hay muchos genéricos y muchos medicamentos accesibles en el mercado, para los niños menores de 18 años. En este estudio, que es casi de 200 niños que tenían aproximadamente 11 años y que tenían enfermedad bipolar a quienes se les dio de alguna manera algún antidepresivo, se encontró que el 25% de ellos, uno de cada cuatro, tenía síntomas adversos. Entonces es muy común que la gente utilice antidepresivos y cuando veamos síntomas adversos en estos niños, debemos de pensar que es muy probable que tengamos un trastorno bipolar. La recomendación es que vigilemos el diagnóstico que se haga adecuadamente, que cuidemos al niño que está pensando en cosas tristes, pensamientos suicidas, dar medicamentos que minimicen los efectos secundarios y por supuesto recordar que el trastorno bipolar es diferente al otro tipo de depresiones y que tenemos que tenerlo presente en estos niños. Si usted quiere más información puede acudir a mi libro Depresión en la Infancia y en la Adolescencia, que editó la editorial Trillas, o puede asistir también a mi sitio de internet www.doctorfidel.com donde hay un amplio artículo sobre este tema.